¿Verdad que una misma cosa suena muy diferente en distintos idiomas? A veces incluso la entonación o la fuerza de las palabras nos pueden hacer pensar que significan lo contrario de lo que significan. Esto ocurre incluso cuando se comparte un mismo idioma. Mira. ¿Cómo lo dicen ustedes? Banana. El cambur suena como a canguro, a camello, a un animal que lo achuraron y le hicieron plátano. Vení que te voy a hacer plátano. Banano. Plátano. Plátano es el que no es fruta, el que es plátano. Salado. ¿Cuándo la banana no ha sido fruta? ¿Cuándo vas para arriba de Chile? Si esto ocurre compartiendo el mismo idioma, imagínate cuando se encuentran personas que hablan diferentes idiomas. Cuando nos acercamos a una nueva cultura es necesario buscar comprender sus códigos. Con frecuencia encasillamos algo como cariñoso u hostil según nuestros códigos de manera errónea y nos hace alejarnos de alguien o evitar conversaciones o encuentros que podrían ser muy interesantes. En el encuentro intercultural es necesario descifrar los códigos del otro, para comprender el significado de lo que dice en su integridad, con su lenguaje verbal y no verbal. Esto es lo que se conoce como conciencia sociolingüística. Una buena comprensión de este ámbito nos evitará algún que otro altercado, susceptibilidades, malos entendidos, pero sobre todo nos acercará más al otro. Tu experiencia de movilidad es una excelente oportunidad de adquirir este aprendizaje. Ya sabes, sigue profundizando en tu movilidad de la mano de UFV Planet, tu experiencia acompañada.